que onda cargada de youtube, aqui andamos otra vez armando la pinche pc gaming, la monstruo pc gaming y este, vamos a ver, bueno, ayer les dije que íbamos a ponerle a instalar el radiador para esta madre y tambien vamos a instalar ahorita lo que viene siendo la memoria interna, que viene siendo esta es la de 200, que 250 gigas, este es de 1 terabyte este es, este es el hdd y este es el que le dicen ssd asi que, vamos a continuar con la pinche armazon señores bueno, antes que nada vamos a montar aqui el radiador, pero por adentro ok, este, le quitamos la tapa, esta la botea la chingada para atras ok, este, lo primero que tengo que hacer es montar el radiador deja, levanto un poquito la camara ahora si, ahora si pinche fox ahora si, lo que tengo que hacer primero señores es montar el radiador aqui adentro ok, cual es el radiador señores es este, es el h100i h100i de la marca course air ok, y lo vamos a instalar mas o menos asi, ok y despues de que lo instalemos vamos a poner los ventiladores estos, fueron los que ordene pero los vamos a usar para otro lado en vez del radiador porque me dijeron que estos no jalan mucho aire sobre un ventilador que no son especiales, pero de todos modos los voy a ocupar para otro lado de, del case, del gaming case bueno, vamos a empezar con esta mano la tenemos que poner en un modo de que no me vaya a estorbar en la motherboard como por si metes las manos aqui y todo este pedo a ver, esperame un tantito que paso aqui, que paso aqui ok, vamos bien entonces vamos a poner osea no hay chiste aqui hay agujeros aqui arriba y aqui se le van a meter los tornillos osea, esto no mas lo agarras hay como diez mil pinches agujeros aqui donde quiera lo puedes poner ok lo mas que lo voy a tratar ponerlo mas pegado osea, hacia aqui como, como les muestro bien si ven aqui estan los agujeros vamos a tratar de ponerlo como, por decir, como en vez del medio como aqui ponerlo mas para aca, para abajo ok para que me de mas espacio aqui en la motherboard porque aqui hay conectores aqui atras alright, alright señores alright alright entonces vamos a proceder y este dicen que es uno de los mejorcillos de de para enfriar pero de los que ya vienen ya en un kit no, de custom de, no de closed loop liquid water cooling entonces este lo vamos a poner aqui 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 muy bien este lo vamos a poner aqui muy bien vamos a agarrar una ronda nux ahora le pinche fox ahora le pinche fox 7 una ronda nux y un chili siux siempre poner primero el del medio para que sujete todo el radiador en ingles se llama radiator o le dicen rad r a d rad yo no sabia hasta que pues pregunta que easy rat no pues es el radiador orale cabrón que profundo carnal agarramos un un desarmador cómodo que este es un chaparrux para que no andamos con el machinzote que viene siendo este ahorita les voy a enseñar el desarmador ok ahí esta apretadón ahí lo sostiene todo bien porque tu crees imagínate que me ponga con esta putadota atornillar nombre esta cabrón ah bueno esta es la parte 2 no la parte no se cual la 3 la 4 armando la pici pero ayer vieron que pusimos la motherboard este y que mas no se para la reata ya no me acuerdo pero este video nos vamos a dedicar a instalar el radiador que aqui esta es facil me va quedando vamos a poner los otros chilillos y se los vamos a poner se los vamos a poner el otro aca en medio dale si te va a agarrar si te va a agarrar si si va a agarrar yo creo que si va a agarrar va a estar medio torcido en este wey pero deja un poquito la la case para aca para que me de mas mas facilidad de llegarle le en realidad no ocupa los pinches todos los tornillos de que se los pongas osea aqui un lado de este va otro osea joder su puta madre ni que vayas a andar con la pinche gaming pc este en 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 la pinche en el pinche carro y jugando esta pinche madre se queda estable dos ventiladores dos de estos no te van a hacer que la pinche caja osea todo esta estable y luego le pones todo encima los componentes y pues hace un peso y eso hace que pues que se amarre con el piso yo por eso no creo que ocupe todos los chilillos mucha gente exagera pero vamos a ver no se vaya a salir el pinche ventilador con todo el radiador y valió reata no pero ya ahi esta chingue su madre ahi esta lo puedo mover mas para enfrente a ver este va aqui este va aqui eh pero va a quedar la misma vergada ahora lo vamos a dejar ahora lo vamos a dejar a ver que pedo ponemos el otro chilillo vamos a poner todos a ver que pedo rin rondana tornillo rondana tornillo yo los confundo con chilillos tambien muy bien este tambien ya esta señores vamos a apretar poquito ahi esta espero que puedan ver bien si no me vale mas me vale mas este wey como que va a costar trabajo ponerselo a lo mejor voy a tener que mochar este aqui o que pedo que pedo pinche fox vamos a hacer algo paisa vamos a doblar este pinche esta mierda no esta muy bien es mas no ahi quedo bien no le ponemos el otro aca ahi ni se ocupa el hijo de la chingada queda bien sostenido ah pues a donde vas carnal a donde vas carnal no se mueve ni a mentadas de madre carnales este un vato me dijo que que onda que a ver si le explicaba bien como estaba lo del watercooling pues aqui estas yo te recomiendo que que si van a agarrar una gaming case no agarren mediana agárrala una full que quiere decir full es como esta te te sea mas espaciosa entre mas espacio tenga adentro vas a tener mas air flow osea va a fluir el aire mejor entonces los dos fanes los dos ventiladores estos de aqui de arriba y este van a sacar el aire de lo que viene siendo de lo que entre entonces este ventilador de aqui y este ventilador de aqui ah no perdon el de aqui el de aqui y el de aqui van a sacar el aire este y el que va aqui a un lado uno grandote van a empujar el aire voy a poner otro ventilador como por aqui asi entonces van a ser dos de aqui y otro aca entonces entra el aire y de volada sale para abajo para alla y para aca entonces va a tener un flujo de aire asi y asi y luego luego va a salir asi para ahi para abajo y para atras osea va a circular bien el aire todo cuenta mucho no puedes este cambiar por decir este que lo metas este que salga este que lo metas o tiene que tener su sentido de flujo de aire y me dijeron que eso es lo mejor que los de abajo los de arriba o el de atras este hacian este exhaust y lo de enfrente este y lo de a este lado que sea este hinche que 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 chupen el aire para adentro chupamito vamos a meterle el otro que horas son porque tengo que ir a un mandao un mandao cuando estará la pc gaming señores yo creo que en unos dias mas osea la estoy armando ayer hice un video pense que la iba a seguir armando pero me puse a ver de los ventiladores porque ayer me habían llegado había hecho un unboxing osea este voy dia con dia no llevo prisa ahorita hago esto y esto es lo que puedo hacer después me tengo que ir a trabajar después regreso yo creo que ya la acabaría pero cuando llego de trabajo ya tarde a las 11 2 de la noche pues no tengo ganas de de estar armando esta madre no ya no tengo las mismas ganas ni en las pinches fuerzas de de cuando tenía pinches 15 16 17 20 años ya ya estoy vegetal y pues esta cabren caminieres esta cabren bueno señores el unico chilillo que no le puse fue este porque me quedo en una en medio de una pinche de una mierda de esas te bloquea para entrar el chilillo pero tengo 1 2 3 4 5 6 vamos a poner el otro aqui ya que no lo vamos a poner el de la esquina ya contra el otro pinche ronda nux yep ronda nux vientos vientos huracanations y dicen que es bueno que este ventilador o el radiador saque saque el aire para afuera porque si lo haces que meta el aire este lo unico que va a pasar es de que se te va a empurrar bien rapido el radiador y lo vas a tener que desarmar este sopletearlo para que se le quite todo el polvo todo el dust como le dicen entonces este pues esta cañean bueno señores ya esta instalado este wey ya lo unico que me falta es voltearla y ponerle los fans déjsela la deo tantito este para acá este para acá ponerle aquí los fans de este lado aquí va a ir uno ok aquí va uno y aquí va otro pero no se lo puedo poner ahorita porque atrás aquí este dedo mi dedo acá atrasito estoy apuntando acá para atrás este ahí van unos conectores que si conecto ahorita este ventilador no voy a poder conectar este conector que esta aquí ok entonces ya cuando lo conecte y todo ya nomás conecto los ventiladores y lo conecto aquí o sea por aquí aquí por aquí están los enchufes aquí acá está acá está este más fácil así que porque si lo pongo ahorita voy a andar aquí queriendo deliar esta pinche party no voy a poder tengo pinches manos de hombre ok esto da de cuenta que es fan comido ya ven no es trabajoso poner un radiador hay radiadores que es la mitad de este que es nomás de un solo fan pero este es doble porque pues le queda este muchos se lo ponen si es de un solo ventilador le quitan este y le ponen uno aquí ok uno de estos azules se lo va a poner aquí aquí abajo deja abajo la cámara vamos a ponerlo aquí aquí hay un espacio aquí vamos a poner este ventilador ok que saque el aire aunque este también el power supply aquí va a ir va a tener un ventilador entonces este no sé si lo va a hacer que saque o que entre pero más bien sería que saque porque como aquí todo abajo va a agarrar el polvo o sea si lo dejas en la alfombra pues va a empezar a sacar todo si dejas que chupe va a dejar que chupe todo el pinche polvo y pues se va a empolvar todo más rápido entonces esto y el de aquí de al lado que viene siendo este señores bueno viene siendo como como este ventilador ok pero está pegado en la tapa de este lado es de 240 220 milímetros y este güey date cuenta que chupa aire chupa aire y otro que voy a poner aquí entonces ahí estamos señores este lo agarras mucha gente lo pone de otro modo este lo voltea y sale la manguera por este lado pero yo lo que voy a hacer vamos a poner va a quedar más o menos así así ok bien probado bien chingón ok porque si lo voltea de este lado las mangueras van a caer aquí y va a bloquear el flujo de aire aquí entonces lo que queremos es que tenga el mejor flujo de aire para que te dé mejores temperaturas si no se te sobrecaliente esta madre ok racía racía caengue ya tenemos esto como ya lo monté ya no puedo hacer nada acá arriba vamos a meter vamos a meter deja subir la cámara vamos a enfocarnos aquí que horas son déjame fijar que horas son what time is it ahorita 10 minutos más acabo este video tengo que ir a recoger a las chiquillas a la escuela entonces vamos a montar la tapa aquí de arriba señores ¿por qué? porque si meto aquí el 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 esta madre déjeles digo ahorita si meto aquí esta madre aquí estos cables si meto esto aquí estos cables aquí tienen que entrar me va a bloquear van a pegar aquí arriba y no van a poder no los voy a poder sacar por este lado ok entonces ponemos esta madre aquí ok vientos venganse para acá venganse para acá papá ok entro vamos un vergacito ahora, ahora, ahora tu pinche madre tranquila tranquila meto una y otra voy sale bueno ahí está ahí está estos cables van para acá bueno, esta tapadera como ya se quitó bueno, ya la tenía media zafadona para que no seamos pendejos también ok este ya está quitado ya está quitado entonces vamos a poner los otros pedos ¿no? acá deja abajo esta aquí vente para acá vente para acá si se ve ok vamos a bajar aquí la camariux ahí estamos este estas estas rendijas se quitan ya quitamos ya no las puedes poner porque vienen medias soldadas con dos puntitos nomás ya nomás le mueves así y se quebra y se baja este yo no sabía que se hacía eso pero das de cuenta que yo no voy a ocupar estas sino que el plan que tengo señores es meter un ventilador aquí bien pro bien chingón que viene siendo más o menos de este estilo así ok esto tiene varios agujeros de aquí me agarro aunque no va a poder chupar mucho aire ¿me entiendes? pero le puedo quitar el del medio ya me agarro aquí y aquí y aquí y aquí y agarra más aire todavía y me enfría más chingón ok es una de las audiciones que tengo pero tengo que quitar nomás la del medio ok para poderme sostener de estos agujeros están medios debilones pero va entonces lo que vamos a hacer ahorita es fácil señor esta madre es fácil agarras y se la dejas Cayetano ahí está esto es pan comida esto nomás la metes derechux derechux señores ahora ahora mandale güey ahora que pinche fox derechux muevete güey muevete pinche fox si ahí estaba ya a ver parece que oye pero que pedo a poco va a pegar güey a poco va a pegar aguantame la pinche risa oye entonces estos pinches cales que pedo vamos a ver que están acá están acá que machín no entonces chinga tu madre te meto aquí en este güey y ya huevo si 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 para eso tienes varios pinches espacios no voy a andar batallando ¿no? oye espero ahora si es un pinche cable cagado dale chance güey ahí está ok hasta para atrás para acá ya sí muy bien señores se ve medio culerón pero por ahorita es que si lo meto aquí arriba bueno si no está bien que los empuje para arriba chica creo que no tiene nada que absorbe ok vamos a sacarlo a ver vamos vamos a ponerlo aquí todo es en vivo señores eh por favor dejen 500 likes si quieren ver el otro video ya que esto me cuesta mucho trabajo que pinches likes ni que la chingada vean el pinche video edúquense para cuando quieran poner ustedes uno eh dale 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 pinche mira no más terco el muchacho ahora si es que pinches cables no creas pesan raza pesan ok ahí está al puro pinche raz ahí está quedó laqueado no está hermanado aquí quedó chido 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 ahí está señores bien sostenido este este lo vamos a poner acá ok este vamos a instalar este señores donde lo ponemos este wey donde sea donde sea donde sea donde sea ok vamos a ponerlo vamos a ponerlo aquí el primero pero vamos a voltearla de esta ok esta la vamos a vamos a sobreponer otra vez que no estorbe aquí el pedo ay wey me están viendo la pelona métete pinche cable métete métete pinche cable cagao ahí está más o menos lo metí así de un lado y de otro nomás que horas son que horas son ya ahorita doy 5 minutos bueno vamos a meter esto ok bajo un poquito la cámara ahí está sacamos este este se va a poner aquí señores como se va a poner este hijo de su puta madre ni seca oye tiene que ir volteado para acá este se va a poner aquí ok aquí coinciden los agujerios si ven ahí está ahí está agarramos los tornillos viene todo marcado en la caja cuáles tornillos son para qué cosa digo nomás ocupas tu tiempo para poder este pues hacer las cosas bien carnal ok ahí está uno apretadillo como siempre yo los pongo aquí los cojo todos los que voy a ocupar los he hecho aquí ya nomás meto mano y vámonos se movió se movió se movió ahí está voy a ponerle este lado para que no se nos mueva ok muchos ya vienen con agujeros universales para que montes ya sea el SSD o el HDD muchos nomás vienen para la para la memoria grande que es el 3.5 tienes que comprar unos brackets que son que se sostienen a este caen aquí adentro los atornillos y después atornillas este en el en el otro bracket en el otro adaptador pero este ya lo que me gustó es que este es como universal está chido 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 pita traigo un pantaloncito para ponérselo para irnos para la calle tenemos que ir por su sisi tenemos que ir por sus hermanitas ahorita ya salieron unos cuantos minutiux traete un pantalón, córrele traete un pantalón si, córrele porque andas en puro pañal andas en puro pañal enseñando pierna ok señores este ya está apretadón, así quedó es el Samsung Pro de 256 250 GB esto más dejas y se lo dejas caer aquí ok a ver este pedo cual era, cual era, cual era Fox aquí, ahí está metes y ahí está ok, los cables van a entrar por aquel lado entonces vamos a sacar este otro ya ahorita te lo pongo déjamelo ahí este es igual, este es el de un terabyte es lo mismo este y el otro es lo mismo, es memoria nada más que la otra es memoria sólida no tiene partes movibles este tiene como un disco que te lee este todo el pelo pues entonces vamos a ver que champurrado tiene que ir así este güey lo ponemos este si ya tiene aquí tiene aquí sus gomillas bien pro y estos son más grandes siux según la ley de Boyle oh 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 agarré los chilillos diferentes si que no era si que pendejo que pendejo Fox bueno agarré unos bien cortitos que tienen que ser unos más grandes si, si porque tienen goma aquí y lógica no van a quedar ¿verdad? pero esto nomás los hacemos agarramos los chilillos los tornillos correctos que entran hasta acá hasta adentro o no espera me parece que la estoy cagando a ver este güey este güey este güey guacha 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 la estoy cagando Fox la estoy cagando no esto nomás son patitas güey estas nomás son patitas Fox aquí está el pinche agujero yep bueno este mira que hijo no ahí va güey ahí va si porque va va sujetado al aire entonces si agarré los tornillos que no eran entonces tenemos ahí hay varios más largos entonces vamos a poner los más largos para que entre aquí y ya nomás lo metemos ahí bueno señores este ya se vio como instalamos no vaya a tumbar ahí mija ya se vio como instalamos el radiador ok como se instaló las memorias esto no tiene chiste esto nomás le pones aquí los tornillos y lo metes igual que el otro ya metimos el otro aquí está y ya en el en el otro video vamos a empezar a poner el la fuente de corriente y pues cosillas así pero a la llevamos señores ya me tengo que ir porque ya salieron de la escuela diles bye bye diles sí luego güeyes diles güeyes bye